Pero su historia es distinta. El padre de 72 años falleció en el hospital de Lovere tras renunciar a su respirador para donárselo a un hombre más joven, a quien no conocía. Los feligreses de su iglesia habían comprado el artefacto con el que el religioso sería tratado, pero él, en un gesto magnánimo, decidió que una persona con más vida por delante y mayores posibilidades de recuperación lo usara. Fray Giuseppe Berardelli era el sacerdote de la parroquia de Casnigo, un pequeño pueblo a solo 60 kilómetros de Milán. Así reseñaron su muerte en un obituario del portal italiano de noticias Araberara. Sí, don Giuseppe había renunciado al aparato de respiración incluso si lo necesitaba y esta es quizá la mejor fotografía del alma de un sacerdote que en los años que pasó en Balceriana había conquistado a todos. En su vieja moto, con aspecto bonachón y de amplia sonrisa, así lo recuerdan, pero también como el héroe que a costa de su propia vida salvó la de un prójimo.